En no clasificar, me avergüenza que el Junior no entre a las finales del campeonato entre 8, me avergüenza. Ya esta situación actual me avergüenza a mí, por favor. Y nosotros estamos ahora en esta situación. Y las evaluaciones del equipo y mía las hago a la nada, digo yo. Yo sé el equipo que recibí, el plantel que recibí, los jugadores que no estaban en condiciones de competir, por lesiones y por todo, los que hoy están también. Tengo bastante claro todo, no me puse todavía, yo no quiero dar pasos hacia adelante cuando estoy en un lugar donde tengo que poner toda mi atención en el momento, ¿verdad? Ni en mañana ni en el ayer, en el momento. Ya después habrá tiempo de hablar, clasificando o no clasificando, habrá tiempo de hablar en serio de muchas cosas, porque lo que ustedes ven en la cancha, cuando un equipo juega y gana, y juega bien y gana y está bien, en armonía, en todas sus cosas, la gente dice, no, el entrenador es un fenómeno, los jugadores, ¿qué jugadores son los mejores del mundo? Todo bárbaro. Y nos olvidamos de la dirigencia, de la organización de un club, de la institución, porque el reflejo de la institución es el equipo ese en la cancha. Entonces, no es que cuando pierde la culpa la tiene el dirigente, no, no. Pero algo...